Esta, la profilaxis con isoniazida debe mantenerse en la población general durante 6 meses. Si son pacientes VIH, 12 meses. Nunca más de eso, obviamente. Un trabajador sanitario. Acá viene antes una pregunta. ¿Al cabo de cuánto tiempo, hablando de trabajadores sanitarios, o en general tuberculosis primaria, al cabo de cuánto tiempo de haber tenido contacto con la TV, puedo yo obtener un PPD positivo? ¿De inmediato? Se necesitan semanas, de 6 a 10 semanas se necesitan, para que yo esté en condiciones de formar una pápula durante un examen de PPD. Antes no. ¿Ya? Antes no. Ese concepto nos va a servir para esto también. Nos dice, un trabajador sanitario, que para nosotros vendría a ser pues un personal de salud, ¿no es cierto? Tiene una prueba de tuberculina que mide 0 milímetros. ¿Ya? Que mide 0 milímetros. O sea, ¿qué significa? Le han hecho la prueba de PPD y ha salido negativo. Y como es un trabajador sanitario, han dicho, oh, acá esto no está bien. Hay que repetirle. Esa es una de las indicaciones para repetir. Se espera 10 días, a veces se dice solamente una semana, y se tiene que repetir. Porque ese valor no es normal en una persona que se supone tiene contacto con TV. Si se ratifica que es 0, ¿qué significa? Debe de estar inmunosuprimida esa persona. Algo debe de tener y hay que investigarlo. ¿Ya? Si le han repetido, dice, a repetirle 10 días después, este en el tiempo que se debe repetir, el diámetro de la induración es de 12 milímetros. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es más adecuada para estos resultados? ¿Qué creen que ha podido pasar? ¿Qué cosa podría explicar? ¿O cómo se debe interpretar el que haya salido la pápula 12 milímetros? Acá dice primo, infección tuberculosa entre las dos pruebas. O sea, cuando te estaba con 0, todavía no estaba infectado, a pesar de ese trabajador sanitario. Y en esos 10 días que ha esperado para que le vuelvan a tomar la prueba, se ha infectado por primera vez en su vida, de tal manera que la segunda prueba salió en 12 milímetros. Es lo que dice aquí, primo, infección tuberculosa entre las dos pruebas. ¿Sería posible? Bueno, digamos extremadamente de que ese fenómeno pueda suceder, ¿quién sabe? ¿Ya? Pero en 10 días no puede positivizar el PPD, se necesita 6 a 10 semanas. ¿Ya? Entonces esa no puede ser la posibilidad por esa circunstancia. El siguiente dice infección tuberculosa latente. ¿Qué opinan? Si me sale este resultado, PPD 12 milímetros, ¿tiene tuberculosis latente o no tiene? ¿No tiene? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué opinan? ¿Cómo se interpreta un PPD positivo? ¿Qué significa? TV latente. Claro, TV primaria. ¿Ya? Entonces si sale en 12 milímetros, ¿tendrá tuberculosis latente? Claro, tiene TV latente. ¿Ya? Hasta ahí sería la respuesta esa. Al menos es más real que la primera. Pero vamos a ver las siguientes. Presencia de energía. ¿Qué cosa es energía? Que me salga cero. Pero para decir esto es energía, la segunda prueba también debió haber sido cero. Si aquí era cero y después cero, ni hablar se confirma. Esa energía hay que investigar inmunosupresión, pero no es el caso. La siguiente dice tuberculosis activa hace años. No hay forma de saber si tuvo tuberculosis activa solamente con PPD. ¿Ya? Y el otro dice mala realización de alguna de las pruebas. No. La indicación es que lo que pasa aquí es que probablemente no ha reaccionado. ¿Ya? Por eso es que se espera 10 días y se repite. ¿Ya? Pero no es energía. Energía sería que en los dos haya salido cero. ¿Ya? No es que tampoco se ha infectado recién justo en este periodo de 10 días. Tampoco es posible. Porque si eso fuese el caso, no hubiera salido positivo tan pronto. Hubiéramos tenido que esperar unas semanas. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta? Aquí básicamente el resultado es positivo al final. ¿Qué van a tomar? ¿Positivo o negativo? Es positivo. Y cuando es positivo, tiene TB latente. Así de simple. Esta. Mujer de 67 años con antecedente polineuropatía periférica. Ha sido recientemente diagnosticada de arteritis de células gigantes. ¿Qué cosa es la arteritis de células gigantes? Es una vasculitis. ¿Ya han hecho reuma? ¿Todavía no? Ya, ya van a ser. Lo que sucede es que la arteritis de células gigantes es un tipo de vasculitis que se da generalmente en personas de tercera edad. Se caracteriza por cefalea intensa y claudicación mandibular durante la masticación. Y el tratamiento es corticoides. Basta que sea una vasculitis, ya es inmunosupresión. Basta que tenga 67 años, ya tiene doble motivo para inmunosupresión. Y si encima le van a dar tratamiento con corticoides a esa dosis de 60 miligramos día, tiene tres motivos para hacer inmunosupresión. ¿Sí? Perfecto. La radiografía de tórax es normal. Excelente. Y el test cutáneo de 5 unidades de PPD es de 18 milímetros. O sea, es positivo. ¿Tiene tuberculosis latente o no tiene? La misma pregunta del... Igualita a la pregunta del caso anterior. ¿Tiene o no tiene? Claro. PPD positivo es tuberculosis latente. O sea, tuberculosis primaria. Es decir, se ha infectado con tuberculosis. Tiene riesgo de reactivar. Ya está. PPD positivo tiene su TB latente. ¿Y la podrá reactivar? Claro que sí. Tiene 67 años, tiene su enfermedad inmunosupresora y encima va a tomar tratamiento inmunosupresor. Tiene triple motivo para reactivar. Por lo tanto, ¿tiene riesgo para hacer tuberculosis activa? Sí. ¿Le darán entonces profilaxis con isoniazida? Por supuesto que sí. ¿Se dan cuenta el contexto? O sea, no es que solamente el PPD me ordena que tengo que darle isoniazida. No, tiene que haber más cosas alrededor de tal manera que me diga, consumado todo esto, es equivalente a decir, le doy isoniazida. ¿Ya? ¿Qué dice? Con ese razonamiento que hemos hecho. Hay que tratar con isoniazida durante tres meses. Vamos a ver. Tres meses, dice. El otro dice, esperar la finalización del tratamiento esteroideo y después realizar quimiprofilaxis. Eso sería gracioso. O sea, hay que esperar que termine de tomar su tratamiento con corticoides que no sabemos cuántos meses o años pueda durar. Durante ese tiempo hasta puede ser TV, incluso meningia, quién sabe. Y después le vamos a dar la profilaxis, dice. Es absurda esa alternativa. El otro dice, no está indicado utilizar quimiprofilaxis. Falso. Sí le tenemos que dar. El otro dice, hay que tratar con isoniazida más estreptomicina. Nunca se hace esa combinación. Y el otro dice, está indicado utilizar isoniazida más piridoxina. Interesante. Entre seis y nueve meses. Acá tengo esta alternativa y tengo la primera que dice que también hay que dar isoniazida, pero durante tres meses. ¿Cuánto tiempo se da normalmente? Seis. ¿Ya? Y en inmunosuprimidos, habíamos dicho, se puede llegar al año. ¿Ya? ¿Cuál se aproxima más a lo que hemos comentado? La alternativa E. ¿Ya? O da seis meses o te puedes ir un poco más tiempo. ¿Pero por qué le dan piridoxina? Porque justamente el uso de isoniazida, hay que recordar, puede producir depresión de vitamina B6. Además de eso, ya tiene su polineuropatía periférica. ¿Ya? Ya tiene su polineuropatía periférica y el uso de la isoniazida puede condicionar depresión de vitamina B6 y eso va a condicionar más polineuropatía. Entonces, normalmente cuando dan isoniazida, tienen que dar también vitamina B6. No va sola. Incluso en el tratamiento antituberculoso, se debería de dar también vitamina B6. ¿Ya? Para evitar de que haya esa reacción. Esta. Mujer de treinta y tres años acude a la lectura de Montox. Una prima suya que vive en su casa y duerme en la misma habitación. ¿Cómo se llama eso? Hacinamiento. Junto con otras siete personas todavía. Ya pues no hay nada que discutir. Siete personas en una habitación, imagínense. Ha sido diagnosticada de TB pulmonar basilífera. La prima. Cincuenta vacilos por campo. ¿Qué significa eso? Que está espectorando vacilos cada vez que tose. Se aprecia PPD en siete. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? ¿Ya? Es una persona. Ya es una persona joven. ¿Es cierto? Que tiene su PPD. No en más de diez, pero tiene PPD en siete. No se puede decir que es negativo. Debe tener su TB latente. ¿Ya? Y si a esa TB latente tú le expones a la presencia del vacilo una y otra vez, como cuando estás en la cárcel, lo que habíamos comentado, hay la posibilidad de que se pueda reactivar. ¿Ya? Y no es casi lo mismo. Vive con siete personas. Y una de ellas es TB, beca positivo. ¿Qué harían con esa persona? Vamos a ver. Acá. Dice que se trata de una infección latente tuberculosa y hay que iniciar tratamiento quimio-profiláctico de inmediato. Me parece más o menos correcto. ¿O no es una TB primaria? Es una TB primaria. O sea, al final quiero que lleguen a eso. ¿Ven ustedes PPD positivo? TB primaria. Ese es el concepto. ¿Ya? Tiene su TB primaria o TB latente. Y hay que iniciar tratamiento quimio-profiláctico de inmediato. Vamos a ver. Lo siguiente. Se trata de una tuberculosis. Cuando dice eso, se trata de una tuberculosis activa, se está refiriendo. Y hay que comenzar con tratamiento antituberculoso. O sea, de arisoniacea, rifampicina, piracidemia, etambutol. Es una persona que no, pues no, no tiene, ¿no? Definitivamente no tiene TB activa. Falso. Siguiente. Se trata de una infección latente tuberculosa. Está muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y hay que descartar enfermedad tuberculosa. Previo a comenzar el tratamiento quimio-profiláctico. Esto está mucho mejor. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese descarte, y por mi mala suerte esta señora, no tiene solamente infección latente. Si no, ya la activó, y yo le doy solo isoniazida, estoy en graves problemas. Y aquí, ¿qué cosa dice? Se trata de una infección latente tuberculosa. Está bien. Estamos de acuerdo. Y hay que descartar enfermedad tuberculosa. Hay que hacerles BK. Si es negativo, entonces digo, sí, confirmo, es TB latente. Le doy quimio-profilaxis. De que le voy a dar, no hay duda. Pero no es cuestión de darle por dar. Lo que les decía, si es que ustedes no descartan la posibilidad de que esa TB se activa, y le dan isoniazida nada más, estarían dando monoterapia. Ya, eso es lo que se tiene que evitar. Entre las seis es mucho más claro, ¿no es cierto? La siguiente dice, el PPD no es significativo. Perfecto, puede ser que no sea. Ya que al tratarse de una persona de una zona de alta prevalencia, debe ser por la forma como vive, debería tener una induración mayor de 10. Y la alternativa dice lo mismo, y que debería tener una induración mayor de 15. Ya, acá prácticamente ambos hablan de cosas parecidas, y muchos se basan en el tamaño de la induración. Lo cierto es que esta persona tiene su TB latente, estamos de acuerdo. ¿Debe de recibir profilaxis? Sí. Pero antes de recibir la profilaxis, mejor aún si le descarto si esa TB no es activa, ¿no? Para no cometer el error de darle monoterapia. Está bien, es la alternativa C. Díganme, doctor. No necesariamente. Por ejemplo, cuando tú revisas la parte de los fármacos, no te habla de esos detalles. Es más una norma operativa, más que una guía, digamos, farmacológica, o una guía que te explique, digamos, médicamente algunos fenómenos. Cuando las preguntas se basan en lo que es la norma, sí, viene la parte epidemiológica fundamentalmente. Por ejemplo, cuando les preguntan cuál es la principal causa de muerte materna indirecta, como cuando vino esa vez, ¿no? Y era TB, por ejemplo. O cuando les hablen de esquemas así rígidos, cuál es el tratamiento de primera línea, o qué sé yo. Pero los fenómenos fisiopatológicos les van a preguntar no de la norma. Les van a preguntar de lo que es propiamente la tuberculosis. Y sí hay varias preguntas que son así. Lo que más bien se tiene que evitar es que se basen en normas técnicas que no sean del Perú. Eso sí estaría de más. Por ejemplo, si ustedes cogen una guía de tuberculosis, no sé, que de cualquier país que no sea del Perú, va a haber algunas variaciones. De repente usan nueve meses de tratamiento triple, nada más. Entonces, pensar que eso es real, claro, puede ser que sea real, pero no nos van a preguntar. Entonces, hay que tratar más o menos de encaminar a las cosas que sí pueden preguntar. A las cosas que sí pueden preguntar. Ahora, de forma general, lo que hemos visto en la pregunta anterior, vamos a regresar, esto de acá. Esto es una realidad universal. Les voy a poner el ejemplo de los pacientes con VIH. La norma de tratamiento de los pacientes con VIH dice que el paciente diagnosticado con VIH tiene que recibir profilaxis con insoniazida, por el riesgo que tiene que hacer TB. Pero requisito para recibir profilaxis con insoniazida, ¿qué cosa es? Determinar que no tiene TB activa. Más o menos es lo mismo. ¿Ya? O sea, cualquier persona que tú le quieras dar tratamiento profiláctico con insoniazida, tienes que estar 100% seguro de que no tiene TB activa. Porque si tiene TB activa y le das insoniazida, estás creando un MDR, porque le estás dando monoterapia. ¿Ya? Entonces, al margen, digamos, que pueda haber conceptos, digamos, compartidos entre lo que es la norma técnica nacional y los conceptos de fisiopatología, por ejemplo, esta alternativa, y en la mayoría de las preguntas, sí más o menos se basa en las cosas que habitualmente hacemos. Hay algunas preguntas que se salen totalmente del contexto, por ejemplo, y esas obviamente no las hemos considerado, ¿no? Incluso hablan de fármacos de primera línea, similares a la rifampicina, rifamutina, por ejemplo, que nosotros no usamos. No tendría sentido. ¿No? No tendría sentido. ¿Ya? O preguntas que hacen mucho uso del PCR, de reacción en cadena en polimerasa. No es un examen habitual para nosotros, en TB al menos. Se podría usar, pero no nos van a preguntar. ¿No? Entonces, no se preocupen que las preguntas que más o menos estamos enfocando, sí tiene que ver más o menos con lo que nosotros tenemos que hacer. Y si una pregunta viniese a este tipo, sí estaría perfectamente justificado. Estaría justificado. Ahora, más bien, no lean guías internacionales la parte operativa. Si es que la lean, lean la parte de repente que les pueda servir para explicar los fenómenos fisiopatológicos. Por ejemplo, hay algunas guías que son tan didácticas, que les hablan, por ejemplo, justamente de que por qué las cavernas en los ápices, por qué la prima infección en bases, ¿no? Y sin embargo, son guías en el marco teórico. ¿Ya? Pero si van a, digamos, leer o tratar de retener la parte de cuántos meses dar, cuántas muestras tomar, eso sí va a variar. Va a variar de repente con lo que nosotros manejamos. Ahora, de toda la norma técnica nacional, como que no todo es operativa, hay mucha parte que es incluso justificación jurídica, no sé si se han fijado. Habla de leyes, habla de procedimientos, de responsabilidades, de ámbito jurisdiccional para su aplicación. Esas cosas no se revisan. Va a haber un capítulo de epidemiología donde vamos a tener que tocar las normas técnicas. Ahora hay una norma técnica de hepatitis, por ejemplo, y se tiene que incluir también. La de VIH, la de TB, la de hepatitis. Entonces, va a haber un momento de repente para detallar eso. Por ejemplo, acá no estamos hablando de la incidencia de TB en el Perú. Y podría ser un dato que sí podría servir. Ya, pero eso es, digamos, para la parte epidemiológica, netamente. Ahora vamos, o como que nosotros estamos haciendo, digamos, cargo de hablar de básicamente lo que es tuberculosis como enfermedad y como manejo, ¿no? Como manejo terapéutico. Pero está bien, la inquietud está bien. Y vamos acá. Sí, ¿no? A ver, aquí más o menos lo mismo. Dice una mujer de 17 años. Ha sido diagnosticada recientemente de lupus eritematoso sistémico. Grave. ¿Ya tiene derecho a ser inmunosuprimida o no? Claro. Y puesta en tratamiento con esteroides, que es lo mismo corticoides, a dosis elevadas. Dos motivos para tener inmunosupresión. La radiografía de tórax es normal. Perfecto. El Montaux es 12 por 15 de induración. O sea, tiene TB latente. Y tiene riesgo de reactivarla porque se está inmunosuprimiendo. ¿Qué actitud tomaría? De las que están acá, obviamente. Quimeprofilaxis con insoniacida durante seis meses. Esperar dos años, dice, para realizar quimeprofilaxis. No sé por qué ponen justo dos años. No utilizar quimeprofilaxis. Tratar con insoniacida marrifampicina. Ya sabemos que eso no se hace. Y el otro dice tratar con insoniacida marrifampicina. Más etambutol todavía. Si aquí dijera por lo menos más piracinamida, quizá podría confundirnos la alternativa. Pero está claro. La alternativa es la A. ¿Sí? Sin embargo, aquí se sobreentiende que antes de darle la profilaxis tendrán que descartar que no tenga TB latente. O TB activa, perdón. ¿No? Para no, digamos, fabricar MDRs. Esta. Ante una mujer europea de 40 años vacunada con BCG. Asintomática. No tiene ningún síntoma. Sin espectoración. Sin contactos previos con pacientes con tuberculosis activa. A la que se encuentra una reacción de tuberculina de 8 milímetros de diámetro. O sea, lo único que tiene es un PPD de 8. Todo lo demás ni tiene síntomas. No ha tenido contacto con TB. Está asintomática. Tiene vacuna para la BCG. ¿No? La conducta adecuada a seguir es. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Le darían profilaxis a esta persona? No, ¿no es cierto? No tiene ninguna justificación. No tiene. Este. Es más. Esa. Esa induración probablemente se trate. De la BCG. ¿Por qué? Uno porque es europea. Por lo tanto no hay tanta TB allá. Y si tiene esa pápula. ¿Ya? Esa tuberculina positiva. Debe de verse a la BCG porque tampoco ha tenido contacto con pacientes con TB. ¿Ya? O sea, ni siquiera tiene TB latente probablemente. O en el peor de los casos tiene TB primaria. Pero de ahí no pasa. Y está totalmente asintomática. Observación clínica. Obvio. O alguien tiene duda. ¿Está claro? ¿No es cierto? Porque miren todo lo demás. Dice iniciar inmediatamente tratamiento con. Vea aquí por ejemplo menciona hidracida. ¿Ya? Es otra forma de llamar a veces a la isoniazida. Iniciar tratamiento completo con tres drogas. El otro dice efectuar broncofibroscopia. ¿Cómo le van a hacer broncofibroscopia solamente por un PPD? ¿No? Si tuviera síntomas respiratorios de repente ¿no? El otro dice realizar análisis de sangre, radiografías y buscar lesión. La lesión responsable. No, no. Nada que ver. Acá no se hace nada. Este es otro concepto cuando tenemos. Pero fíjese cómo cambia la cosa ¿no? PPD era positivo en todos. En algunos hay que dar, en unos no. No significa que a todos hay que darle profilaxis con isoniazida. O tratamiento de la TV latente. Cuando tenemos tuberculosis y VIH. Algo ya hemos comentado cuando hacíamos la clase de VIH. Entonces lo que vamos a intentar hacer es ya con las mismas preguntas ir aclarando algunos temas. Por ejemplo este acá. Dice cuál de los siguientes constituye en la actualidad, en el mundo desarrollado, el principal factor de riesgo para el padecimiento de tuberculosis. Cuando nosotros tenemos esta pregunta, vamos a analizar. La silicosis es una neumoconiosis que te produce alteraciones estructurales a nivel del parenquima pulmonar, lesiones cicatrizales. Incluso cavitaciones. Y eso puede ser una situación predisponente a hacer tuberculosis. Por supuesto que sí. Sí lo es. La administración de esteroides o corticoides es una condición para ser inmunosuprimido. Y eso también te puede condicionar de que puedas activar la tuberculosis. O sea, sí está asociado a más tuberculosis. Tratamiento quimioterápico inmunosupresor por la misma razón. Todo lo que sea tendencia a la inmunosupresión hace de que sea más factible la presencia de la TV. Infección por VIH también y la diabetes que ya hemos comentado. O sea, todo lo que está acá puede condicionar de que haya más TV. Pero en el mundo desarrollado, dice, estamos hablando de gente de Europa, donde no había TV. Donde no había TV. Hasta hace un tiempo no había TV. ¿Cuál es el fenómeno que ha cambiado para que aparezca TV? ¿De repente recién está habiendo diabéticos y antes no había? ¿O antes no recibían tratamiento quimioterápico inmunosupresor? Pero, si se dan cuenta, lo que ha cambiado en el tiempo es la infección por VIH. Y eso es real. Y yo diría que no es solo para el mundo desarrollado. En nuestro medio más o menos pasa lo mismo. ¿Ya? En nuestro medio más o menos pasa lo mismo. Lo que sucede es que la infección por VIH se ha asociado tanto a la TV que hoy en día una persona con TV hay que descartar la posibilidad de VIH necesariamente. Es un marcador. Y a lo revés también. Persona que tiene VIH hay que buscar la TV por todo lado. ¿Ya? Porque es muy probable que esté haciendo de una forma extrapulmonar incluso, a veces oligosintomática, que se va a manifestar ya durante el tratamiento antirretroviral en forma de reconstitución inmunológica. ¿Ya? Entonces, la infección por VIH es, digamos, hoy en día lo que ha condicionado que la TV resurja en algunas zonas donde aparentemente ya no había. ¿Ya? La infección por VIH hay que tenerlo muy presente. Lo demás sí también, pero el cambio básicamente se ha dado por eso. Y en nuestro medio lo mismo. Todo lo que están escuchando, tanto en programas oficiales como en programas incluso de farándula o hasta en noticieros, que casi casi son farándula también ahora, les están hablando de la TV, que en los micros, que en los carros, que la TV está aumentando en el Perú. Sí, las cifras están, digamos, en algún momento haciendo cambios. Pero les aseguro, es básicamente a favor de la población que tiene VIH. Lo que sucede es que el diagnóstico de infección por VIH no se puede publicitar. Entonces se habla de la TV, pero no se habla del VIH. ¿Ya? Se habla de la TV y no se habla del VIH. Aquí, dice señale la respuesta correcta en cuanto a la tuberculosis en pacientes con infección por VIH. A ver, vamos a ver. Dice si se asocia siempre a depresión importante del linfocito CD4. ¿Qué opinan? La palabra siempre no existe en las alternativas. Además, hay una situación. Si bien es cierto, la mayoría de las infecciones oportunistas sí se asocian a depresiones importantes de CD4. ¿Ya? La mayoría de las infecciones oportunistas están con CD4 menos de 200. Incluso había un grupo especial que te daba con menos de 100. Con CD100 estaban los que empezaban con C también. Criptococo, citomegalovirus, coxidias, ¿no? Candidiasis esofágica. Con CD100. ¿Ya? Pero había una que se salía de ese parámetro y era la TV. Te puede dar con cualquier CD4. Es más, ni siquiera necesitas tener VIH para tener TV. ¿Ya? De ahí que esto no es real. Se asocia siempre, todavía les dice, a depresión importante del linfocito CD4. Falso. ¿Sí? Falso. Te pide la correcta. La siguiente dice, se asocia a Mantox positivo en la mayoría de casos. Un paciente con VIH pues no va a tener PPD positivo. ¿No? Al contrario. Falso también. La forma extrapulmonar más frecuente es la tuberculosis renal. No. ¿Cuál es la forma extrapulmonar más frecuente? En nuestro medio pleural. Y a nivel mundial es ganglionar. ¿Ya? Y a nivel de ganglionar la zona más común es la cervical. ¿No? Esa relación hay que acordarse. El otro dice, la lesión patognomónica en la radiografía de tórax es la imagen cavitaria en lóbulos superiores. Eso será pues en personas inmunocompetentes. En VIH habíamos dicho es en bases más que en ápices. Y el otro dice, la respuesta al tratamiento suele ser similar al de los pacientes sin VIH. Es la que nos queda porque todas las demás son falsas, obviamente queda la E. Y es real. ¿Por qué es la respuesta similar? ¿Qué tiene que ver? La respuesta es muy sencilla. La isoniazida, la piracinamida, ¿no? Este, la rifampicina. ¿Sobre qué cosa actúan? ¿Sobre las poblaciones de BK o sobre las células del paciente que tiene VIH? Entonces, ¿qué tiene que ver que sea en un inmunosuprimido o en un inmunocompetente? No tiene nada que ver. Eso es independiente. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice que la respuesta al tratamiento suele ser similar a la de los pacientes. O sea, tratar un paciente con VIH o alguien sin VIH contra la TB, la respuesta debe de ser parecida. ¿Ya? La respuesta tiene que ser parecida. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que el paciente con VIH hace formas diseminadas. Hace ganglionadas en las formas extrapulmonares más frecuente. Esta, en relación con la infección tuberculosa en un paciente con SIDA, señale lo que es cierto. Dice, el Montauz siempre es negativo. Ya saben que la palabra siempre no debe existir. Lo que sí es verdad es que el Montauz, la mayoría de las veces, quizá casi todas, va a ser negativa. Pero como le pone siempre, ya pues basta que uno en el mundo salga positivo y ya estaría en contra de esta afirmación. ¿No? Entonces, no es real. La otra dice, predominan las formas pulmonares con clínica y radiografía típico. En los pacientes con SIDA, las formas pulmonares no son las que predominan. Son las formas extrapulmonares más bien. La otra dice, suele ser consecuencia de reactivación de enfermedad latente. Eso está mucho mejor y eso es lógico. Si inmunosuprimen y reactivan la enfermedad latente. La otra dice, no son útiles los tratamientos habituales. Ya hemos visto que es lo mismo tratar un paciente con VIH o alguien sin VIH cuando se trata de tuberculosis. Y el otro dice, otra vez, la palabra mágica de que anula. Siempre recidiva. Claro, algunas van a recidivar, pero no siempre. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es que suele ser consecuencia de reactivación, ¿no? De enfermedad latente. ¿Sí? O sea, cuando nosotros usamos, tenemos que juntar, por algún motivo, tratamiento anti-TB y tratamiento antirretroviral. ¿Ya? La nevirapina, fundamentalmente, es un problema. Porque la rifampicina, como es inductor enzimático, lo que hace es acelerar el metabolismo de la nevirapina. Entonces, tiene que aumentar las dosis de nevirapina o, en todo caso, cambiar la nevirapina. Esa es básicamente la interacción más importante que existe. Algunos sugieren no usar nevirapina en pacientes que tienen VIH y TB. Por lo menos, mientras dure el tratamiento TB. No, eso no. Es mucho más práctico es cambiar el tratamiento antirretroviral. Igual. Le cambias. ¿Sí? Le cambias. O sea, no hay mayor problema que tú cambies, incluso temporalmente, una de las drogas. Eso pasa, por ejemplo, en las pacientes con VIH que se embarazan. Están tomando efavirense durante 10 años. Se embarazan o le puedes dar efavirense, le suspendes, le cambias añadidores de proteasa. Incluso termina el pardo y le retornas al esquema anterior. Entonces, normalmente es algo que se puede manejar. Pero lo que sí no estaría bien es alterar el tratamiento antituberculoso por no tocar un tratamiento antirretroviral. Es preferible, yo les diría así claramente, malograr un esquema targa que malograr un esquema antituberculoso. Porque para el esquema targa hay un montón de drogas todavía que se pueden usar. En cambio, el problema es que cuando tú malogras el núcleo básico ya estás en problemas serios. Ya no hay algo para reemplazar. Hay que tener cuidado. Pero está bien, está bien la interrogante. Vamos a la siguiente.